Contigo Aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme ahora mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo Aprendí Que yo nací en el que te conocí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme ahora mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo Aprendí Que yo nací en el día en que te conocí Aprendí Que quiere un beso ser más late en que teför Más comparte En kunta Gracias.